Música Y como cada martes está en nuestro estudio, ¿a qué no la adivinan? Javier Carella, buenos días. Buenos días, Alicia, aquí estamos. ¿Qué nos has traído hoy? Bueno, pues oye, mira, he traído una planta que no hace mucho que la traje, precisamente hablando de, yo creo que fue de novedades anuales, traje unas cuantas plantas así un poco llamativas, como interesantes para empezar la campaña que ya se nos echa encima, y entre ellas estaba esta, estaba pues la cola de caballo, el equiseto, y lo traigo por una sencilla razón, porque este fin de semana hemos estado en la feria de Agroalcañiz, que ha sido, la verdad, pues muy interesante, ha sido gratísimo estar ahí con muchos clientes, yo creo que muy bonito, y entre las plantas que llevaba, así como novedades para llamar la atención, pues estaba este equiseto, y a mí me llamó mucho la atención, me llamaron la atención varias cosas, pues en primer lugar que fue una de las que más llamó la atención, valga la redundancia, que la gente me nombraba, y la gente se paraba a verla y demás, porque había unas cuantas cosas, pero en el caso concreto del equiseto, pues la gente además es que lo conocía. Es muy vistosa. Es una planta vistosa, pero además la gente lo conocía, lo relacionado, además de hecho hace un momento cuando he entrado por la puerta me he dicho, hombre, mira cola de caballo, o sea que es una planta que pese a que es una planta rara, o sea, no rara, pero extraña, no es una planta ruso. Yo la he visto mucho en el monte, en maceta no la había visto jamás. Es que esta es una variedad un poquito especial de la que hablaremos ahora, ¿no? Pero a mí me llamó la atención también el hecho de que había como dos tipos de personas, el amigo del equiseto al que te hablaba de sus propiedades medicinales, de que hacían cocimientos por asuntos incluso para adelgazar, por resulta diurética. Conocidísimas las infusiones de cola de caballo. Exacto, tiene muchas propiedades medicinales y otros que en cambio odiaban la cola de caballo porque resulta que también hay un tipo de cola de caballo, un equiseto, un remosísimo, que es un enemigo público número uno del huertano de Pro y que ocasiona muchísimos problemas en la huerta porque tiene un rizoma potentísimo que resulta muy engorroso de erradicar nuestros huertos. Entonces, como que había debate, ¿no? Y a mí eso me llamó la atención y hablando de eso, pues pensé, ¿y por qué no podemos llevar el equiseto al programa? Ya que ha levantado tantas pasiones, entre comillas, a favor y en contra, ¿no? Bueno, pues este es el que hemos traído hoy, es un equisetum, es la familia de las equisetaceae, que curiosamente, aunque no lo parezca así a simple vista, son primos hermanos, casi son helechos. Son teridocitas, criptómagas, sí, 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 son helechos. Son plantas vasculares que tienen su sistema circulatorio de savia, pero que no tienen flores y semillas al uso y que se reproducen por esporas. Entonces están íntimamente relacionados con los helechos que conocemos habitualmente. A lo mejor te despeja un poco esa prevención en el sentido de que algunas veces hemos visto en películas que hablan de la prehistoria y que enlazan con los dinosaurios y todo esto, estos bosques de plantas extrañas que alcanzan una altura muy grande y que son equisetos gigantes que había en el periodo carbonífero, que eran muy habituales entonces, y es corriente en algunas de estas películas que hablan de dinosaurios y demás escenificarlo con equisetos gigantes o con plantas como lo que había entonces, que hay muchos fósiles todavía conservados de especies que han desaparecido y que llegaban a venir incluso 20 metros de altura. Los bosques de helechos y de equisetos entonces eran los que dominaban el planeta porque había temperaturas suaves y muchísima humedad, había muchísima agua, había muchos terrenos pantanosos. ¿Esto que les va bien? Les va sobre todo el terreno húmedo. La mayoría de las especies, por no decir todas, son de terrenos húmedos y templados. No hay muchas especies, curiosamente, porque vengo un poquito empollado en este sentido, ¿no? Y concretamente en España pues hay 8 especies de las que afortunadamente disponemos 7, nada menos que en Aragón. Son todas de zonas de palustres o de zonas cercanas a cursos de agua o en el caso del quisetos ramosísimo que es el de nuestros huertos también son de zonas con cierta humedad, con mucha materia orgánica. Siempre en terrenos con mucha agua, ¿no? En Aragón ya te digo que tenemos 7 especies y concretamente en el Bajo Aragón pues yo tengo observadas 3 especies aunque no estemos en las zonas más húmedas precisamente de nuestra región, ¿no? Pero el Arbense que sería más cercano a los ríos, el Ramosissimum que es el corriente del que me has hablado tú que has visto por huertos y que ocasiona tantos problemas y ahora nos extenderemos un poquito en pensar un poquito por qué. Y hay otro que a mí me encanta que es muy escaso que es el quisetum telmateia que nada menos que lo he encontrado yo en los puertos de Beceite, en Beceite por la zona de alguna represa que hay allí que es un quisetum muy parecido a este que te he traído aquí como ejemplo de jardinería y que es un quisetum pues realmente vistoso, grande, que puede llegar a medir más de 2 metros de altura y que es bonito, es muy bonito y que es muy escaso pero que lo tenemos en los puertos de Beceite, en el río Matarraña y en Beceite, ¿no? El quisetum ramosísimo, el que tú me comentabas en las huertas, es interesante comentar que es un enemigo realmente arduo y pesado pues porque aparte de que tiene un rizoma potentísimo que se nos va a más de medio metro de profundidad Un rizoma te refieres a la parte que está... A la parte enterrada que es de donde brota cada primavera pues un insistentemente un nuevo estallos aunque lo arranquemos en invierno Porque Javier, son como palitos verticales Sí, la descripción que haces es muy visual, ¿no? Son como, digamos, como lápices de color verde que tienen unos entrenudos de color verde franco ribeteados con unas falsas hojas en color marrón y como espárragos un poco venido a menos pero yo diría que son llamativos, a mí me parecen encantadores, ¿eh? La verdad es que los ejemplares que se utilizan son encantadores ¿Cada uno surge con su propio rizoma o...? Tiene un rizoma muy subterráneo, bastante fuerte del que va buscando, perdón, debajo de la superficie del que salen las yemas cada primavera, ¿no? Y cada año más potentes Este que hemos traído aquí es un X-Hetum Iemale que a mí me resulta muy gracioso porque estos X-Hetum, si te fijas en el merchandising que traen Eso te iba a comentar, no puedo dejar de mirar a esta mujer china que nos está mirando desde la etiqueta de la planta Bueno, eso tiene que ver un poco con cuestiones comerciales porque mira por dónde yo he investigado un poco A mí me llamó la atención que alguna otra vez que había traído este X-Hetum al Garden venía como X-Hetum Japonicum y bueno, a mí me lo colaron pero he investigado un poquito más y ahora mismo ya viene, si te fijas aunque el merchandising sigue siendo con una señora japonesa muy bien atabiada No me había dicho china japonesa Sí, sí, pues en la etiqueta viene X-Hetum Iemale ¿Esto por qué es? Porque últimamente es porque es en realidad es X-Hetum Iemale pero quisieron vendérnoslo como una cosa exótica o japonesa porque enlaza un poco con ese tipo de jardines minimalistas con gravas y con bambú y esto queda muy bonito cuando lo combinamos con estanques japoneses con gravas Es que el bambú parece como cola de caballo gigante o al revés Sí, sí, de hecho, bueno, acabas de decir su nombre vulgar que es el de cola de caballo, ¿no? Y en efecto, he traído también unas cuantas ramas para ensuciarte la mesa como siempre de la cola de caballo silvestre del X-Hetum Ramos y Simon y en alguno de ellos aunque no son ejemplares de pleno desarrollo primaveral porque son los que han pasado el invierno allí en un ribacito pero sí que podríamos decir que semeja una especie de cola de caballo, ¿no? Es interesante Pero a mí lo que me ha hecho gracia es eso precisamente que ahora cuando al mercado le hizo falta potenciar el cultivo de este X-Hetum Yemale lo promocionaron como X-Hetum Japonicum y pusieron en el merchandising esta señora japonesa Ahora no han quitado la señora japonesa pero han corregido, digamos, el error entre comillas y han puesto su auténtico nombre que es X-Hetum Yemale que es una planta autóctona y que por lo mismo pues no está proscrita en algunos ambientes que tienden a promocionar más el ecologismo y el cultivo de plantas autóctonas, ¿no? Entonces no procede de Japón No, no, no Aunque venga... En algunos casos se ha comentado que son variedades o subespecies pero yo te aseguro que es el mismo X-Hetum Japónico el X-Hetum Yemale y además eso da pie a pensar que yo te comete también que en algunas páginas cuando las visitas las propiedades medicinales que se le atribuyen que no son pocas por cierto porque el X-Hetum tiene una vastísima lista de propiedades medicinales siempre te intentan enfocar hacia uno concreto aunque en realidad todos ellos comparten como miembros de la misma familia las mismas propiedades y cualquiera de ellos nos puede otorgar los beneficios que buscamos en él, ¿no? Ya te digo que incluso por aquí había preparado algunas de esas propiedades que son... Bueno, la lista es interminable, ¿eh? Astringente, depurativa, desinfectante, cicatrizante, diurética Esto de diurética es muy interesante porque precisamente al hacer funcionar el riñor y eliminar toxinas por la orina pues también lo enlazan con el hecho y se enlazan con el hecho de que nos permite adelgazar y se han hecho algunas infusiones para adelgazantes pues realmente de cierto éxito ¿no? También en... hay una propiedad que me llama mucho la atención que es la de... como fungicida natural esto es porque el X-Hetum tiene dentro de sus componentes y su corteza bastante sílice y entonces el sílice les proporciona a las paredes celulares de algunas plantas una fortaleza que impide que los hongos y algunos hongos entren dentro de la planta porque siempre los hongos necesitan un canal para entrar dentro de las plantas donde infectarlas ¿no? Y entonces el X-Hetum les proporciona a estas paredes celulares de las plantas una mayor grosor una mayor fortaleza y eso impide el acceso del hongo y es un fungicida por lo mismo preventivo bastante bueno ¿no? También curiosamente enlazando con este asunto de que tiene sílice hay un nombre vulgar que a mí me ha encantado porque es sudamericano y lo llaman limpia plata y es limpia plata y eso porque puede ser sílice en su superficie pues se ha empleado como un modo de estropajo para pulir algunos metales y darles un brillo ¿no? Qué curioso Sí, sí, sí O sea que vale para todo esta planta Bueno, esto es una mina Quiero hacer una puntualización y esta es importante porque no quiero demonizarla en exceso pero cuidadito con el consumo prolongado de esta planta porque también puede resultar algo tóxica y nunca excedernos ni en dosis ni en tiempo de uso porque más allá de 5, 6, 7 semanas de uso podría dar lugar a cierta toxicidad que enlazarse con dolores de cabeza dolores musculares y algunos problemillas Precisamente en la maceta pone prohibido ingerir no se puede consumir esta planta Muy bien siempre cualquier planta medicinal por inocua que nos pueda parecer hay que hacerlo con cierto conocimiento y si podemos disponer de la ayuda de un experto en el tema mejor que mejor pero bueno no quiero que se me olvide un tema y es el hecho de esa fue una pregunta algo recurrente dentro de la feria ¿por qué resulta tan empalagosa esta planta como mala hierba dentro de los nuestros huertos y es el motivo es cuando menos llamativo y es que en su superficie tiene unas sustancias que impiden que se moje tú intentas mojar esta planta y repele la planta como si fuera uno de estos plásticos modernos que tú echas la gotita y resbala tú intentas mojar esta planta y no hay manera no se queda mojada imagínate que en nuestras manos dispusieramos de algún tipo de propiedad y cuando fueras a mojarte las manos el agua se fuera como por arte de magia y no se mojará nunca ¿qué da lugar esto? pues cuando empleamos un herbicida intentamos mojar la planta y esta plata como que lo escupe y eso le resulta una resistencia frente a herbicidas pues espectacular y no hay manera de deshacerse de ella con ellos y además pues ya hemos hablado de que tiene un ritmo más potentísimo tú la arrancas y la arrancas y vuelve insistentemente a salir ¿es esta parte negra que estamos viendo aquí? esto lo que vemos son los entrenudos que eso es muy interesante porque son los residuos o la parte residual de las hojas entre comillas que tiene esta planta que como ves no tiene unas hojas al uso no tiene unas hojas son como unos pequeños pelitos tienen unos pequeños piquitos que eso se correspondería con las hojas diminutas que posee esta planta y que solamente en los primeros estadios y no en todas son fotosintéticas quiere decir que solo en esos primeros estadios tienen clorofila y son capaces de alimentar la planta como que lo hacen los entrenudos que son francamente verdes estas partes que hayas visto que son marroncitas son los residuos de las hojas que a modo de como de abrazo envuelven el tallito y se termina por secar y perdiendo esa acuación fotosintética y le dan este aspecto pues de caña con entrenudos de un color marrón incluso si con cierta dificultad que esto estaba muy fuerte consigues pues conseguimos arrancarlo nos quedamos con ese entrenudo muy a modo de que además está hueca ¿no? sí, sí, está hueca está hueca por dentro y si la tocas resulta un poquito áspera al tacto ¿no te parece? una pregunta estos nudos que señalas que serían las hojas marcan el crecimiento quiero decir bueno esto ya no crece más cada uno alcanza su longitud a partir de las primeras frases de crecimiento a ver si somos capaces de encontrar alguno por aquí algún tallo jovencito aquí lo vemos tenemos un tallo joven donde se van elongando hasta un momento determinado y ahí paran ¿no? pero sí que en el ápice es donde tiene el meristema pica de crecimiento que son las zonas de células madre por simplificarlo y para que la gente no se entienda donde el tallo va creciendo y a partir de ahí pues se van elongando los entrenudos y creciendo hacia arriba ¿no? o sea que nace con muchas rayitas y luego se van estirando se van estirando es una planta sencillamente a mí me parece encantadora y si quieres podemos terminar ya con el hecho de que resulta sencillísima de cultivar y es mira en los huertos ni siquiera hace falta cultivar sí no además este X7 y Yemale del que se emplea en jardinería pues yo creo que resulta mucho más vistoso que el ramosísimo aunque pesadamente encontramos en el huerto además tiene verdes de diferentes tonos y que es más oscuro visualmente es muy atractiva y además enlaza con ese tipo de concepto de jardín minimalista que tenemos del japonés tiene mucho movimiento también sí sí es incluso agradable al tacto ¿no? y muy fácil de cultivar insisto ¿por qué? porque requiere mucha agua esto parece un contrasentido bueno pues si requiere tanta agua no sea tan fácil de cultivar pero yo siempre he dicho que las plantas más sencillas de cultivar son aquellas que no te engañan y esta con un plato húmedo siempre debajo lleno de agua no vamos a tener problemas éxito asegurado éxito asegurado entonces ¿qué manera más fácil de regar? porque hay gente que se hace un poco de lío con esto de regar ¿cuánto la riego? es una pregunta pues recurrente ¿la riego mucho o la riego poco? es un término que no resulta del todo claro porque a alguien le dices riega mucho y te riega tres veces al día y a otro le dices riega poco y te riega una vez en todo el verano y eso no puede ser sí sí esta en cambio pues siempre requiere el mismo sistema de riego que es encharcada ¿cuándo la riego siempre? claro un plato o un recipiente con agua debajo sin que llegue a cubrir por supuesto la base de la planta porque en muchas ocasiones se emplea como planta de borde de estanque y de orillas cuando tenemos un estanque ornamental para plantas ornamentales pero si la queremos cultivar en la terraza en un sitio luminoso incluso a pleno suelo en media sombra pues con un recipiente que siempre tenga agua y cuando veamos que se ha secado añadimos agua a este recipiente y solucionado un abono suave que siempre casi todas las plantas acuáticas requieren un abono demasiado agresivos preferentemente con nitrógenos de vibración lenta o nitrógenos del tipo que se emplea en los céspedes para que no nos queme las raíces y poco más es una planta que no tiene plagas no tiene enfermedades se emplea como fungicida y eso lo dice todo en cuanto a su resistencia frente a hongos en fin es una planta muy sencilla y muy bonita a la vez a mi me llama mucho la atención Javier que puedes separar los tramos los entrenudos que decías y luego poder volver a montarlos eso es algo lo que jugaba de pequeña y poco más te puedo decir también te puedo decir que soporta muy bien el frío y que yo animo a todos nuestros oyentes a cultivar plantas así también en plan colección como esta tan bonita y tan sencilla bueno pues ya lo sabemos todo sobre esta cola de caballo muchísimas gracias Javier Carela nuestro colaborador de Agrojardín gracias Alicia buen día gracias